En tu boca chiquitita he de añar mi perdición porque tiene tu boquita chilena la forma de un corazón Ay, 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 al sentir tu boca nena siento en mi alma yo una pena y te canto el ay, ay, ay y te canto el ay, ay, ay Aquí en mi pecho escondido arde fuego en un altar y esa llama la ha encendido chilena el fuego de tu mirar Ay, 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 al sentir tu boca nena siento en mi alma yo una pena y te canto el ay, ay, ay y te canto el ay, ay, ay Amorcito que andas ciego por este mundo al azar no olvides que amor es fuego chilena que acaba y vuelve a empezar Ay, 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 al sentir tu boca nena siento en mi alma yo una pena y te canto el ay, ay, ay y te canto el ay, ay, ay Argentino y mexicano hermanados de emoción nuestras voces levantamos en un viva Chile de corazón Ay, 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 al sentir tu boca nena Siento en mi alma yo una pena y te canto el ay, 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 ay y te canto el ay, ay, ay Ay, 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 ay y te canto el ay